Multiservicios digitales en copiadoras te vamos a mostrar como sacar tu bandeja y adaptarla a tamaño carta u oficio Inicialmente el equipo viene con la bandeja de esta forma, al palar tu se adapta ya al tamaño, la sacas y ya esta para tamaño de hojas carta En este caso tenemos exactamente el tamaño de hoja carta, debe de ponerse, deslizarse de aquí la cantidad de hojas que quieras Deslizarla al fondo y ahí ya queda, debajo de las lengüetas, debajo de esta lengüeta, ahí ya quedó Para poderla adaptar a carta u oficio le vamos a oprimir este y la vamos a empujar En este caso sería así, lo oprimes aquí y con esta mano la vamos a empujar Y ahí ya se adapta a tamaño oficio, en México el oficio es de 13 pulgadas y media, entonces con este apretándolo ya la adaptas Para poderla meter toda la recargas, lo oprimes, lo oprimes una vez, después aquí le oprimes por segunda vez Y ahí ya entra la bandeja Volvemos igual al inicio, oprimes aquí Y ahí ya entra la bandeja para poderla hacer pequeña Multiservicios digitales en copiadoras, refacciones, servicio 044-55-19-655-584 Para el equipo Samsung Express C460W Y ahí ya entra la bandeja